Hay que cambiar la ley para que los españoles de bien puedan tener un arma en casa. Después de la masacre de 19 niños y dos profesoras, sigue manteniendo eso, señora Bascal. ¿Dónde se dan los carnets de bien, de buen español, y dónde se dan los carnets de mal español? Y, señor Sánchez, no seré hoy original. Me limitaré a leer un tuit perturbador de un periodista de la Casa, que probablemente está por ahí fuera, de Pedro Bellino. La maquinaria administrativa está engrasada desde hace una década para el autoritarismo, desde la cúpula judicial a la policía, pasando por las juntas electorales, el Estado todo, incluso las leyes. Solo falta el cambio de gobierno y seremos Polonia. Pero el PSOE no parece verlo. Lo más perturbador de todo es que creo que tiene toda la razón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Baldubí. Finalmente. Gracias.